En las divisiones inferiores del Deportivo Pereira nace una nueva promesa del fútbol, se trata de Delio Ángel Ramírez. La nueva figura del fútbol de Risaralda ya tiene nombre y apellido, y es largo si se compara con su reducida estatura. Delio Ángel Ramírez, nacido el 25 de noviembre del año 2000 en San José de Caldas, hoy es una de las más grandes ilusiones a futuro en el Deportivo Pereira. Un pequeñín de tan solo 1 metro 61 de estatura y que hace levantar a la tribuna cuando toma la pelota, sensaciones que no vivía el hincha perirano desde la aparición del Cucho Hernández. Y es que a pesar de haber debutado apenas con el primer equipo el 26 de agosto en tan solo dos meses, se ha ganado comparaciones quizás alegres y apresuradas, pero reales, como la de Delio Maravilla Gamboa, que quienes lo vieron jugar dicen que no ha nacido otro extremo derecho con la velocidad y precisión del histórico jugador del Valet Azul. Maravillita, como le dice nuestro compañero Raúl Quijano, pasó por clubes de formación como el Diamante, el club Audifarma y llegó a las divisiones inferiores del Matecaña apenas en el mes de enero, donde deslumbró a sus compañeros y salió goleador del Campeonato Nacional Sub-20 con la selección Risaralda. Hoy es el orgullo de una familia del sector de Galicia y de sus ocho hermanos, y además la más grande ilusión de crack de la hinchada matecaña.